Damas y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos al show de menor presupuesto en el internet Reacciones Genéricas ¿Cómo están, damas y caballeros? ¿Se acuerdan de un video que subí hace tiempo que se llamaba Importando Memasos Gringos? Bueno, vamos a ir con la secuela Pero está bien el canal secundario, sí Vamos con la secuela, que sería como Importando Memasos Gringos 2 La venganza del cito, ¿no? El ataque de los clones Así que simplemente vamos a ver una mierda esta de Fresh Dank Meme Compilation 1 Oh, conche, tu madre, qué malo el nombre Eso va a ser todo, ¿qué quieren? ¿Que les den más contexto? No puedo ¿Cómo le puedo meter más chachara? ¿Cómo le puedo meter más sazón a un video de si trata no reír? ¿Cómo, weón? Mira, ¿esto les parece gracioso? A mí no, weón A ustedes les parece gracioso, a mí no me parece gracioso, weón Pero la gente en las casas La gente se caga de la risa con esto Weón, mueren 20 niños al día por este video, weón 20 Es como, holy shit, weón No es nada gracioso Qué mal, weón ¿Qué es eso, weón? ¿Qué es eso, weón? No, 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 no ¿Por qué le echan tanta cosa, weón? Weón, ¿por qué le estaban echando? ¿Qué le estaban haciendo? ¿Y le tiran el queso en la cabeza, conchito, weón? Ya ese me dio risa Ya ese me dio risa Ya ese me ganó, ese me ganó Va a romper la pez, no me es jodido Ah, ¿no? Hey, Andre? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo haces! ¡No! ¡Se mató! ¿Puedo tenerlo medio y raro por favor? ¡Buena compilación! ¡Nos reímos mucho de los buenos memes! ¿Lo pasamos bien? ¿Ha sido un buen día chiquillos o no? ¿Lo pasaron bien? Dígan si en el chat si lo pasaron bien y digan si en el chat si lo pasaron mal también ¿Ah? ¿Todo lo pasaron bien acá? ¡Muy buena compilación de memes! Me siento un paso más a la muerte instantánea e inminente así que de fe, po weón ¡Saludos a que tengan una bonita jornada! Ahora, se despide Dylan con su sección favorita ¡VIDEO REACCIONES GELICAS! Eso, con placer haber precedido este video ¡Hasta luego! ¡Halo! Puta, yo soy el editor weón porque el Dylan es flojo y no sabe editar el conche de tu madre así que yo le edito la wea así que saludo weón Nos faltó un minuto así que tengo que rellenar me dijo literalmente ¡Rellena tu culiao! weón flojo así que... espérate, deja... quiero hacer un tutorial calmado espérate hay como... intro hay una... hay una intro weón espérate, espérate no, me he hecho mucha weón ya, mi coger ya le vamos a hacer una intro al... al Soda dios no, una miniatura al Soda va a tirar currículum acá por si quedo sin pega a lo Soda yo te puedo hacer tu wea... espérate y ahí no va jajajajajaja se acuerda cuando el Soda hacía como weón de amnesia... ya pues queremos viajar en el tiempo y replicar esa wea así que espérate ¿Dónde tengo mi wea de amnesia? jajajajajajaja estamos weón estamos 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 pongo esta wea acá mirase super simple super simple esta wea mire ustedes cachan esta wea que tienen como brillo atrás le va a poner eso mirá acá seleccionar pixeles le ponemos otra capa ahí no va y ponemos esta wea la pintamos con un blanco pico y le ponemos aquí, eh, puta quedo negro, puta la weá quedo negro, ya pico, negro, ya, y le ponemos filtro, eh, desenfocar, desenfoque gaussiano, cachai, y ahí tiene como el, pero no se ve porque puta la weá, puta, ya pico, ya pico, salió mal, le ponemos esta weá acá al lado, ya, le ponemos acá, calmado, colocar esta weá y le ponemos esto, mira, mira que simple, no cuesta nada, y aquí le ponemos amnesia, no se, sin gold, y ahí, soda, no, choda, si ves esto weón, dame pega, quiero más plata, no me alcanza lo suficiente con editarle este weón, no, espérate, esta weón le ponemos un trazo yo cacho, no se, ya pasamos el minuto weón, pasamos, weón, estoy trabajando extra, me tienes que pagar más por esta weón, espérate, sin gold, mira, mira que bonito weón, ya, estamos, chao, chao, conchetumare, no nos vemos nunca más, porque después de esto me echan, chao, nos vemos, chao, 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 con una lágrima en la garganta, te vi partir, mis ilusiones se destruyeron, pensé morir. ¡Gracias!